Estás llorando 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 Los dos fuimos culpables de que eso terminara en la forma más cruel. Los dos tan presumidos, completamente altivos, por no querer perder. Los dos llorando de amor, pagamos con puras lágrimas. Los dos perdimos mi amor, como me duele decir que todo ha sido una lástima. ¡Qué lástima! 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 ¡Qué lástima!